Lo imposible se hizo realidad. Luis Videgaray, el todopoderoso secretario de Hacienda, ha sido removido del cargo. El hombre más cercano al presidente de la república, a quien se dice tenía secuestrado, fue hecho a un lado para no volver, al menos con un cargo público con vista al mar. El último clavo del ataúd de Luis Videgaray fue el tema de la fallida visita del odioso candidato republicano Donald Trump. Se atribuye a Videgaray haber sido el autor de algo que terminó en la peor crisis política que se recuerde en la historia del régimen peñanietista, aunque claro, ya traía a cuestas el problema de lo mal que ha funcionado desde luego la economía y las malas calificaciones que saca México frente a las calificadores internacionales. En su lugar llega un hombre íntegro, responsable, de trayectoria limpia. Estamos hablando de José Antonio Mid. La llegada de este funcionario, quien es secretario de Estado por quinta ocasión, luego le cuento, manda un mensaje doble. Por un lado, para calmar la furia del sector privado, renuente a la reforma tributaria y desde luego para mandar un magnífico mensaje de confianza a los mercados internacionales. El otro cambio es el de Luis Enrique Miranda, quien deja la subsecretaría de gobernación y todos los arreglos sospechosos con la coordinadora de trabajadores de la educación y otros temas espinosos para encargarse ahora de administrar la pobreza nacional. En realidad va a regular, va a operar todo lo necesario para tender la camita al nuevo candidato del PRI a la presidencia de la república cuando los tiempos políticos así lo marquen. Total, ya se sabe que Luis Enrique Miranda viene de las oscuras cloacas del PRIismo mexiquense y es famoso por sus sospechosas maneras de saber usar la chequera del poder. Esto es lo que ha estremecido hoy, es lo que ha sido un temblor al anunciarse de los cambios por parte del presidente de la república. Un sismo que pone a muchos nerviosos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los sismos tienen réplicas.